En esta videocolumna vamos a hablar de la Conferencia Internacional de Monedas Sociales, así como de varias experiencias en España que tuvimos oportunidad de visitar. Del 10 al 14 de mayo se llevó a cabo en Barcelona la Conferencia Internacional de Monedas Sociales. Del 10 al 12 hubo una gran cantidad de charlas en donde se tocaron diferentes temas en torno a la moneda social. Por supuesto, los casos prácticos de monedas locales en diferentes lugares del mundo. También hubo charlas más teóricas que hablaban incluso de la historia de las monedas sociales. Aprovechando esta conferencia quisimos conocer y visitar algunas de estas experiencias. La primera fue en Barcelona, la Cooperativa Integral Catalana. Esta es una experiencia que a partir del 15M y de toda esta crisis financiera que hubo en España, generó propuestas creativas para oponerse a los desahucios de vivienda y generaron toda una experiencia de cooperativismo muy interesante. La Cooperativa Integral Catalana ha tomado el tema de la moneda social como algo relevante dentro de su propuesta y utilizan el eco a través de una plataforma virtual que se llama Integral CES. En términos de moneda social, están muy relacionados en redes. Una de las principales redes es la eco-charcha. La eco-charcha es una red autogestionada que busca el intercambio de productos y servicios. Y se crea a través de núcleos territoriales integrados entre sí. De tal manera que hay eco-charchas en diferentes partes de Cataluña. La eco-charcha Girona o la eco-charcha de la Garrucha. Nosotros visitamos a la eco-charcha en Tarragona y ellos nos contaron un poco cómo funcionan con esta moneda electrónica y también vimos su espacio en donde recolectan productos y es un espacio de intercambio para los miembros de la eco-charcha Tarragona. Otra experiencia muy linda es en un pueblito en la costa mediterránea que se llama Vilanova. Este pueblito es de unos 60.000 habitantes y ahí nos recibieron Tom, Carmen y Marimar. Quienes con iniciativas como huertos urbanos y cantando el banjo en coros musicales están haciendo de Vilanova una ciudad en transición. Ellos utilizan la turuta, una moneda que circula electrónicamente entre 300 participantes. De los cuales unos 40 son establecimientos como panaderías, tiendas, etc. Ellos tienen como finalidad del uso de la turuta el ir generando una economía local. Esto es que la mayor cantidad de cosas que puedan producir y consumir en su localidad así sea. Pero que lo que no se pueda producir ahí se pueda conseguir a través de redes locales. Otra experiencia interesante ya en Madrid fue el Enar. Ahí conocimos a los impulsores de esta moneda en Alcalá de Henares, que además es el lugar donde nació Cervantes y donde fue el último encuentro estatal de monedas sociales en España. El Enar tiene una característica muy interesante y es que sus impulsores decidieron incorporar el juego a la moneda. Esto es, aspectos lúdicos en la emisión de la moneda. Imagínense que para obtener dinero no necesitan trabajar, lo que hay que hacer es jugar. Sin duda, esto rompe otro paradigma económico importante. Desde nuestras experiencias mexicanas, nosotros hemos profundizado más en el aspecto de las ferias como un elemento importante de cambio antropológico para cambiar de la lógica utilitarista a la economía del don. Retomamos aspectos indígenas de nuestra filosofía en esta economía del don con elementos como el tequio o la guelaguetza. Eso fue un poco de lo que nosotros fuimos a compartirles allá en España. Este intercambio de experiencias avizora un vínculo más estrecho entre las experiencias españolas, las mexicanas y, por supuesto, las latinoamericanas, que también nos reunimos allá para pensar cómo vincularnos más y establecer una red. Esto implica generar una estrategia más afinada globalmente para generar un sistema financiero alternativo en pro de una economía más justa, más equitativa, menos violenta, más armónica con la naturaleza y que nos lleve a esa vida digna que buscamos.